En estos días pasados se estuvo rodando en San José de la Esquina la miniserie titulada Construyendo a Fierro. Nosotros en otros bloques hemos ido entregando material de este proceso de rodaje aquí en distintos escenarios, tanto naturales como históricos, dentro de San José de la Esquina y también dentro de nuestra zona en la cual participaron artistas muchísimos de toda esta región. Cantantes como bailarines, actores, actrices han hecho distintas participaciones y estamos llegando ya al fin del rodaje de esta miniserie. El día jueves nos llegamos hasta El Río en donde se estaba grabando, más precisamente en el fuerte Guardia de la Esquina, una de las últimas escenas. Hablamos ahí con el director general Damien Ciampecini y también con Javier Otaño, el director de Imagen y Técnica. Y esto nos decían acerca de esta experiencia en San José. ¿En qué tramo de la serie estamos? Estamos ya en el último tramo, vemos ya la banderita de llegada, la cuadrille. Bueno, una experiencia extraordinaria. Lo hemos llevado no solamente de la gente, sino de los lugares. El que ha trabajado mucho con los lugares, que hemos tratado de mostrar lo máximo que pudimos, nos encontramos con una geografía extraordinaria y un cuidado cultural maravilloso. ¿Cómo seleccionamos a la fotografía? ¿Cómo seleccionamos lo que va a estar detrás? Es una tarea compleja, compleja, porque obviamente hay que ver siempre qué visión, qué queremos mostrar en realidad y qué queremos mostrar de la historia. Eso es fundamental, digamos, para seleccionar. Pero bueno, por suerte acá tenemos todos los paisajes. Tenemos campo, tenemos río, tenemos cosas antiguas, cosas de época, que nos sirvieron obviamente el fuerte. Yo creo que nunca, jamás fue tan explotado como en esta forma. Y nada, eso. ¿Cuántas veces hace la rodación de una escena? Si se quiere o no. Sí, se repite. Las veces que se puede repetir es infinitas según lo quiera el director. Así que esa pregunta va para él. Pero puede hacer 10 tomas, 20 tomas, 15, las que sean necesarias, y planos los que sean necesarios y demás. Lo decide el director. ¿Te has convencido de esas tomas? Sí, sí, con Javi vinimos trabajando hace mucho. Hay un conjunto que se dio más allá de nuestro trabajo, con una amalgama entre artistas y locaciones. O sea, también con la gente que nos acompañaron de acá, muchos artistas locales, cantantes, bailarines, actores, que fuimos trabajando en conjunto y, bueno, que enriquecieron altamente, altamente todo lo que veníamos a esperar. En los últimos dos días, que no queda el último poquitito que nos está faltando, creo que fue una decisión extraordinaria venir acá. Bien. La primera nota que te hicimos, bueno, dijimos que habías revolucionado el pueblo. Revolucionaste el pueblo, la gente, el fuerte. ¿Qué es lo que te lleva? ¿Qué balance haces? El camino. El camino que fuimos rotando permanentemente, ¿no? Traíamos una idea, traíamos una propuesta, que, bueno, trabajamos mucho con el otro, y en este caso nos encontramos con un otro que nos nutrió, que nos nutrió y fuimos cambiando. Y acá estaba Javier, que hablamos permanentemente, y fuimos agregando tomas, fuimos agregando escenas para tomar todo este caudal que fuimos mamando de la gente, de los artistas, lo que decía, de la buena predisposición. Y no sé si no nos quedamos un tiempo más, porque ya salimos, vamos a comprar, nos saludan, nos desean buen día. Y nosotros que venimos de una ciudad que parece tan lejos y tan cerca, ya hemos perdido los buenos días, buenas tardes, y hasta gente que por la mañana cruzada nos decía, eh, que tengan buen día de rodaje, y nosotros, nada, nos cambiaba el día, nos alegraba, así que nos llevamos todo, todo, y artísticamente también impresionante. Y la compañía de tus amigos, la compañía de tus... Las cámaras técnicas. Las cámaras técnicas, exacto. Todo eso conviviendo aquí en San José de Quina. La mejor parte, a veces. No, porque el descanso está buenísimo, estar rodeado, hacer un trabajo rodeado de amigos, por más que a veces son amigos eventuales, ¿no? Porque no son amigos que trabajan en la diaria con vos, en nuestra ciudad, pero sí es buenísimo, y se comparten anécdotas, y nada, las noches, los días de rodaje son muy buenos, y en las noches se descansa muy bien, se charla mucho, se ríe mucho, y eso está buenísimo. ¿Cuánto haces que estás con Ciamechini? Con Ciamechini, buf, y lamentablemente nos conocimos en este mismo proyecto, hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años, cuando fue que empezó, después, bueno, por una serie de problemas se suspendió, y hace 13 años, pero casualmente nos conocimos en este mismo proyecto. Bien. Estamos en un lugar que me parece que es... Óptimo para el cierre. Acá en un ratito filma Dios, el Diablo y Martín Fierro. Así que, nada, vean un poquito de espién de Construyendo Fierro. Maravillosa experiencia, agradecemos a todo este equipo, que estuvo en San José de la Esquina, con los cuales no solo nos han brindado la oportunidad de poder ver desde afuera, y de participar a todos los artistas, como es un rodaje de una miniserie. Los felicitamos a todos ellos por estar aquí. Y bueno, como dijo Ciamechini en esta nota, me quedo con esta palabra. Fue extraordinario, una experiencia extraordinaria, y fue aquí, en nuestro pueblo, con nuestro acervo cultural, con nuestra naturaleza, nuestro río, y todo lo maravilloso que tenemos para mostrar. Agradecemos que hayan estado aquí. Nos vamos con esta imagen pintoresca de las últimas tomas que se hicieron en San José. Y regresamos en una nueva hora con más información local y regional aquí, por San José Videocable. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!